Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal, hoy exploraremos mitos y leyendas que han rondado nuestros hogares por generaciones, nos sumergiremos en la oscuridad para descubrir que hay desierto en esas historias que nos contaban nuestros abuelos, prepárate para conocer a los guardianes y mensajeros de la noche, los gatos, criaturas enigmáticas y llenas de misterio, han sido protagonistas de innumerables leyendas, se dice que son guardianes espirituales que absorben las malas energías y envidias que entran a nuestro hogar. Algunos creen que, cuando la negatividad es demasiado fuerte, los gatos sacrifican su propia vida para protegernos, en muchas culturas, tener un dato en casa es considerado un amuleto contra las malas vibras. Ellos perciben lo que nosotros no podemos, actuando como escudos contra la envidia y el mal de ojo. Sin embargo, estas energías oscuras pueden ser tan poderosas que nuestros fieles compañeros peludos pueden llegar a enfermar y, en los casos más extremos, morir. ¿Será cierto que los gatos nos protegen de estos males invisibles? ¿O es solo una forma de explicar las desgracias que, a veces, parecen seguirnos sin razón aparente? De cualquier manera, tener un gato cerca nos da una sensación de protección y compañía. ¡Gracias! La palomilla negra y los malos augurios En la quietud de la noche, una palomilla negra puede irrumpir en nuestra casa, llevando consigo una atmósfera de presagio y temor. Según las creencias populares, este insecto es un mensajero de malos augurios, anunciando enfermedad, problemas o incluso la muerte. Muchos han experimentado el escalofrío que recorre la espalda al ver una palomilla negra en su hogar. Se dice que su presencia es un aviso de que algo terrible está por suceder. ¿Será que estas criaturas nocturnas tienen un vínculo con el más allá, o simplemente somos nosotros proyectando nuestros miedos en lo desconocido? Ya sea verdad o superstición, la llegada de una palomilla negra siempre nos pone en alerta, recordándonos lo frágil que puede ser la línea entre la normalidad y el desastre. La esperanza y el insecto de la buena suerte. No todos los visitantes nocturnos traen consigo malos presagios. Existe un pequeño insecto verde, conocido como esperanza, que, según la tradición popular, trae consigo un mensaje de optimismo. Cuando una esperanza entra a nuestro hogar, se dice que aún hay luz al final del túnel, sin importar cuán oscuros sean nuestros problemas. Este insecto se convierte en un símbolo de que las cosas pueden mejorar. En medio de la adversidad, su presencia es un recordatorio de que nunca debemos perder la esperanza. En contraste con los mitos más oscuros, la llegada de una esperanza es un respiro de alivio y fe en que lo bueno está por venir. Tal vez, la verdadera lección que estos pequeños visitantes nos enseñan es que la esperanza siempre se encuentra, incluso en los lugares más inesperados. Así que, la próxima vez que te encuentres con un gato, una palomilla negra o una esperanza, recuerda las historias y mitos que rodean a estos enigmáticos seres. ¿Son simples coincidencias o hay algo más profundo y misterioso detrás de su presencia en nuestras vidas? La respuesta, quizás, se encuentra en el misterio mismo. Soy Álvaro Rojas, no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias que desafíen nuestra comprensión de lo cotidiano. Hasta la próxima y que tus noches estén llenas de paz y un toque de misterio.